Me dices que tú ya no me quieres Me dices que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy te digo Que sigas tu camino, que todo termino No quieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas y ahogar la decepción Que todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo yo quién es tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre quien tu alma no la olvidó Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Eso hermanita hombre Así se hace Y así se canta Contrataciones con doña Bárbara Comprendo no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre quien tu alma no la olvidó Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado Y ya todo ha terminado No hay nada que perder ¡Fuego! ¡Ese aplauso que se escucha hombre! ¡Gracias!